¿Qué tal amigos? Yo soy Stan del canal TryStanTerror, y lo que estoy a punto de contarles es algo que jamás me imaginé que les relataría. Seré directo. La mañana del domingo 17 de abril del 2022, en plena madrugada, llegó al correo de mi canal un mensaje donde se amenazaba a mi persona y a mis familiares. Al mismo tiempo, mi canal recibía dos strikes por derechos de autor, juntando así cuatro strikes ya que venía arrastrando dos de tiempo antes. El origen de quien reclamaba mis videos era supuestamente Televisa, pero también esta persona que mandó el correo era quien me había puesto los strikes de manera ilegítima. Me decía que le entregara mi canal principal, usuario y contraseña, si no quería tener problemas legales e ilegales. Y a cambio quitaría las faltas que puso en mis otros dos canales. Vale decir que todos los videos reclamados caían en el derecho de uso justo. Unos ni siquiera tenían contenido de Televisa y aparte se reclamaba la música, la cual, como ustedes saben, pertenece a Repulsive. También se me reclamaba, de hecho, bien vivo, donde explicaba qué estaba pasando en el canal donde solamente era yo hablando a la cámara. Me quedé solamente con Creepy Stan y Traistán Terror 2. Este último fue denunciado debido a que tenía el mismo nombre y misma foto de perfil, a lo que YouTube determinó retirarlo porque se entendía como suplantación de identidad. Esto fue obra también de esa persona. Claramente, YouTube no sabía que era yo mismo quien había creado otro canal. Por lo que actualmente solo me quedé con Creepy Stan. A los pocos días de este primer correo recibí otro el 20 de abril del 2022, donde se argumentaba que tenía una carpeta de investigación por la Fiscalía de la Ciudad de México, con datos inexactos y un correo de dudosa procedencia, lo cual evidenciaba que era completamente falso y también exponía una insistencia por aquella persona para que le diera al canal. El último correo llegaría el 26 de abril del 2022, donde me decían que cerrara todas mis redes sociales. Si es que no quería tener problemas. Y esa misma tarde del 26 de abril, alguien abriría un canal con mi nombre y mi foto de perfil y procedería a subir mis videos. Es más que claro que alguien quería quedarse con mi canal, aprovechándose del recurso de reclamaciones de derechos de autor de YouTube. Tardé en hablar de esto, debido a que me estaba asesorando legalmente para llevar esto a estancias judiciales y con las autoridades correspondientes de mi país, y así pueda andar con él o los responsables. Esto es grave porque no solo perdí mi trabajo, sino que se atentó contra mi integridad y la de mi familia, así como la de mi patrimonio. Pido a mis colegas a que compartan el video o bien le den retweet para que las autoridades correspondientes atiendan el caso a la brevedad posible. Esperemos pronto recuperar el canal y regresar a la normalidad. Y es que vale la pena decir algo. Esto le puede pasar a cualquier creador de contenido, ya sea de YouTube o fuera de YouTube, ya que el hecho de poner un reclamo por derechos de autor es sumamente fácil, ya que estamos hablando de un claro intento de extorsión. Y es por eso que no me había dicho nada, ya que estaba esperando a que mis abogados me digan qué hacer y qué proceder. Esto es algo muy novedoso y al parecer no había pasado antes. Mientras tanto yo ya hice la denuncia correspondiente con la fiscalía de mi ciudad para que se puedan dar con los responsables de este delito. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, ya sea Twitter o Instagram, para estarles actualizando de cualquier información de esto. Recuerden amigos que yo soy Stan y nos vemos pronto. Si alguien que quiera aportar algo para solucionar esto, ya sea una persona que tenga evidencia o también que sea del ámbito informático y nos pueda ayudar, sería de gran ayuda. Recuerden que actualmente no estoy haciendo ningún canal. Todos los canales que están siendo creados son de esa misma persona y no soy yo. Si yo llego a hacer un canal, se los estaría anunciando a través de mis redes sociales oficiales.